... Muy buenas tardes. No sé si estáis pendientes o estoy pensando en la paliza que nos va a meter este abrazo. No voy a meteros mucha paliza. Va a ser breve porque además, tanto Eva como Pepe han explicado las cosas perfectamente. Pero voy a empezar por deciros una cosa que en un momento particularmente complicado. Y en el que estamos como amagados. Estamos, no diré escondidos, pero casi. Yo diría que me siento orgulloso naturalmente de ser el secretario general de la UGT de Madrid. Pero no me siento más orgulloso de eso que de ser un militante socialista. Y me lo digo, os lo digo en un momento de agresión, depresión, de dificultad. En el que tenemos que pararnos a pensar, y luego os explicaré, que tenemos que dedicarnos a actuar. Yo cuando vengo a compartir con vosotros y con vosotras un rato, a tener la posibilidad de charlar ahora y charlar luego, porque he llegado tarde. Lo hago desde una posición de profundo compromiso y de preocupación. Nunca, en la historia reciente, han estado las cosas como están. Fijaros que no hace mucho decíamos, estamos en crisis económica y saldremos de las conminorantes. Saldremos de la crisis en mejor posición. La crisis no la han ocasionado los trabajadores y las trabajadoras, y no la tienen que pagar los trabajadores y las trabajadoras. Joder si la estamos pagando. Quien no la paga son el Standard & Poor's y todas las agencias de calificación. Que voy a explicaros lo que son. Tres señores o señoras, o señores y señoras, que se sientan en torno a una mesa, a los que no he elegido nadie, y que deciden por no sé qué intereses, que van a joder a un país, a un gobierno elegido democráticamente, y que van a subir los tipos de interés y bajar la deuda soberana, y lo van a pagar los ciudadanos que elegimos democráticamente a los gobiernos. Por eso lo que tenemos que hacer es un acto de rebeldía, de rebeldía, de ciudadanía, de civismo, de civilidad, de derechos. De dignidad. Esos son estas elecciones. No es ir a votar a Tomás Gómez, que por supuesto, a Manolo Robles en Fuenlabrada, o al resto de alcaldes que se presentan en la lista del Partido Socialista. Es más, esta vez es más. Esta vez es defender derechos individuales y derechos colectivos. Nunca ha habido un atosigamiento como el actual. Nunca. La Comisión Europea, metiéndose en legislaciones nacionales, quebrando el propio Tratado Constitucional Europeo, diciendo cómo se tiene que funcionar en la elaboración de presupuestos de los países. Pero estos chiparracos tienen que decidir cómo elaboramos los presupuestos generales del Estado. Los parlamentos nacionales elegidos democráticamente. Y lo dicen cuatro mastuerzos que están en Bruselas y que su preocupación es si viajan en primera clase o en business class. Por eso, por eso, hemos de confiar en el futuro nuestro y en nuestros hijos. Este que os ha hablado. Y lo digo, que no. Que no me da la gana. Que a los trabajadores y a las trabajadoras no les manejan cuatro más puertos que están en Bruselas, porque no me da la gana. Así de sencillo. Y estamos en España. Yo creo, compañeros y compañeras, que de esta crisis, o se sale por la izquierda o no se sale. Y se los estoy diciendo a la propiedad de España. O se sale por la izquierda o no se sale. Y yo puedo comprender, aun no compartiendo determinadas cosas, pero puedo comprender lo que está pasando. Y creo que el gobierno de España, como todos nosotros, como todas nosotras, sabe que de esto se sale por la izquierda. Y así ha de actuar. Así ha de actuar. Pero bueno, estamos en Madrid. Doña Esperanza, la secuestra le dan que va a ganar las elecciones. ¿Para que eso pase? Tenéis que votarla, los trabajadores y las trabajadoras. Y yo os digo, como estoy diciendo, allá donde voy, que no hay ni una sola razón para que los trabajadores y las trabajadoras madrileños y madrileñas votéis a Esperanza Libre. Ni una sola razón. Luego, por tanto, si eso fuera así, Esperanza Libre no ganaría la selección. Porque es verdad que hay mucho parado. Mucho desempleado. Pero hay mucha gente trabajando. 2.800.000 en la población activa. Contadlo. Dejadlo ya. De que yo soy del PSOE y tú del PP, como si fuéramos del Madrid o del Barcelona. Lo que somos todos es trabajadores. Eso es lo que somos todos. ¿Qué tontería es esta? Es que si no hay trabajo, el ser del PP va a hacer que puedas llevar a tu casado... Yo recuerdo una cosa, dos cosas, tres cosas. Ahí me quedan tres. El paro ha subido más en Madrid que en el resto de España. No es que los jóvenes tengan un 43% de desempleo. Es que las mujeres jóvenes tienen una situación que supone que ha subido el 150% el desempleo desde el año 2007. y qué puñetas ha hecho el gobierno de Esperanza y de retirar las subvenciones. ¿Sabéis cuánto han supuesto los regalos fiscales del gobierno regional en los últimos cinco años? 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros. y discuten a la UGT, a comisiones obreras, al Partido Socialista, una subvención democrática y obligada a aquellas personas que no tienen nada que llevar a su casa. Aquellas personas más de 170 millones que no tienen ningún tipo de prestación económica porque se les ha acabado la prestación por desempleo. El subsidio. ¿De qué viven? ¿Es que doña Esperanza tiene derecho a decir que no cree en las subvenciones ni en los subsidios? ¿Es que doña Esperanza tiene que saber que lo que hacemos los trabajadores y las trabajadoras es delegarle a los gobiernos la gestión de nuestros derechos? Que el dinero no es suyo, que no lo pone ella, que lo ponemos nosotros y como lo ponemos nosotros queremos recuperarlo cuando lo necesitamos. Y este es el momento en el que queremos recuperarlo. ¿Cómo que no cree en los subsidios? Decía Pepe en la educación y lo ha dicho y nos hemos quedado todos como diciendo ya lo sabemos pero ¿cómo que me separan los listos de los tontos? Mis hijos no se caen notables y no son tontos, ¿eh? Son hijos de un trabajador de tonto en nada como los demás. A lo mejor los que pagan los aprobados los que pagan los notables serán los que seleccionen para ese colegio de privilegiación. y a mí no me preocupan los 100 de los notables me alegro por ellos me preocupa el 23% del fracaso escolar eso es lo que me preocupa. Los 2.500 profesores que faltan en la educación pública los miles de niños que no tienen acceso a la educación infantil gratuita que por cierto el programa del estudio del Partido Socialista compromete la gratuidad de 0 a 3 años eso es igualdad. y nos hemos creado también tal cual cuando se separan en los colegios a los niños de las niñas ¿sabéis con qué argumento? os lo voy a recordar diciendo que así se evitará la violencia de género así lo han dicho ¿sabéis cómo se evita la violencia de género? entre otras cosas vigilando y llevando a la cárcel al maltratador también del gobierno regional en vez de preocuparse de la trama agurte de la que estoy hasta las pelotas si no perdieran tanto tiempo y tanto rollo en vigilárselos unos a los otros a lo mejor podéis vigilar a los maltratadores hombre que ya sé que es competencia de la policía y delegada del gobierno ya lo sé pero es que las mujeres maltratadas no piensan en quienes tienen que proteger y hay un problema con las administraciones que es ausentar compañeros y compañeras hay un problema es que podemos terminar pensando que para qué queremos administraciones y podemos terminar pensando que para qué queremos representantes si no sentimos que nos representen si no sentimos que piensan en nosotros si no sentimos que piensan en nuestros problemas si sentimos que piensan en los suyos y de sanidad somos la única comunidad expulsada del registro nacional de listas de espera quirúrgica la única comunidad pero es normal porque el gobierno de España está contra el gobierno de la comunidad vale para todas las comunidades incluyendo la murciana esa cama del copaco y sin embargo para Madrid no vale no le doy cuenta que esto no puede salir así no le doy cuenta que no podemos seguir sin que se aplique la ley de dependencia en esta comunidad porque hay personas que necesitan ser atendidas y hay personas que atienden a estas personas que se sienten tiradas básicamente las mujeres que lo hacen no le doy cuenta que hay que poner pie en pared porque esto no puede seguir así y en materia de empleo más de 500.000 personas más de 500.000 necesidades urgencias y le decimos para esas personas desempleadas señora presidenta hagamos un plan urgente y concretemos cosas fáciles para que no digan que no se nos entiende le decimos ¿por qué un desempleado o una desempleada no puede acudir a los exámenes de lo público de manera gratuita a los conciertos a las exposiciones y le decimos ¿por qué no puede acudir a todos estos sitios un trabajador o trabajadora desempleada utilizando gratis el transporte colectivo? Y le planteamos la gratuidad del transporte y no dicen que no y yo no lo entiendo así de inicio no lo entiendo pero con el paso del tiempo sí ¿cómo van a dar gratuidad en el transporte si el consejero no se avalore ese metro bus? ¿no has pensado que podríamos gratuidad en los taxis? a lo que también estamos dispuestos a lo que también estamos dispuestos desindustrialización falta de homogeneidad territorial falta de un modelo de región falta de un modelo solidario falta de proyectos colectivos desprecio del estado de bienestar desprecio de los servicios públicos desprecio de los trabajadores y de las trabajadoras desprecio de la ciudadanía y desprecio de los ayuntamientos hay una frase que repetimos y se hubiera acabado ya y lo hacemos con frecuencia decimos los ayuntamientos son una administración más cercana a la ciudadanía y es verdad aquí a Redmuel la ir por la calle y cuando se lo merece le ponéis a parir que paso está paso es el alcalde ahí va el bastón le mando las procesiones solamente el que lo lleve el que lo lleve coño que estamos todos por aludidos el alcalde es el administrador público más cercano a la ciudadanía más exigido pero necesita a mi Dios y yo voy a hacer una petición hacia arriba y una petición hacia abajo la hice el otro día en Getafe yo creo sinceramente lo río y además lo propondré como discusión cuando seas alcalde otra vez yo creo que los alcaldes hermano lo y eres vicepresidente además de la Federación Municipal de Municipios tenéis que plantearos la remunicipalización de todos los servicios públicos os lo digo en serio creo que es más eficaz lo público más barato y ahora hay una prueba una buena prueba de ello los ayuntamientos no tienen dinero pero las empresas que se han forrado durante el tiempo que se han tenido dinero ahora amenazan a los trabajadores diciendo que presionemos a los ayuntamientos para que les paguen para que nos puedan pagar a nosotros pues yo les digo a los empresarios no sé si hablo de alguno por aquí cuando sabéis forrar no habéis repartido pues ahora que nos forré pagáis y como ya no lo sé cuando empiecen otra vez que espero que no sea mucho a cobrar pues que sepan que los trabajadores y las trabajadoras vamos a hablar de productividad de sus empresas si quieren que produzcamos producimos y si se lo llevan queremos un cacho eso se llama flexibilidad también y lo estamos negociando ahí está la compañera Carmen López miembro de la ejecutiva confederal además de Alex el responsable de la juventud del jefe de Madrid queremos hablar también de él en esta negociación que se está estableciendo pero dicho esto y termino creedme que hace falta una segunda descentralización democrática los ayuntamientos necesitan medios para poder enfrentar esto que estoy planteando en la actualidad no podrían no podrían es imposible pero tienen que tener medios para afrontar cosas que ya están afrontando para enfrentarse a la necesidad de la ciudadanía que ya se están enfrentando necesitan medios y los medios en una sociedad moderna democrática en una sociedad occidental viene de la subida de impuestos y de los no regalos fiscales y yo hago dos propuestas una la hago siempre fuera los beneficios de la iglesia católica que se está llevando una pasta de nuestro bolso y segunda hace falta una reforma fiscal urgente en este país para que pague más el que más tiene y disfrutemos los que menos tenemos suerte y salud compañeros gracias gracias gracias